¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar el escudo de Capitán América. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores azul y rojo. Este dibujo tiene 25 cuadrados de alto por 25 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar saltándonos 9 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 10 vamos a marcar 7 en horizontal con color rojo. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 7 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 7 en horizontal Abajo a la derecha 2 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 en vertical Abajo a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha, 2 en vertical. Arriba a la derecha, 7 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Acá marcamos 7 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado, abajo 4 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado, abajo 3 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado, abajo 2 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado a la derecha, 4 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. En la línea de abajo, vamos a marcar estos 3 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Acá 1. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado, arriba 4 en vertical. Desde este cuadrado, arriba 3 en vertical. Desde este cuadrado, arriba 3 en vertical. Desde este cuadrado, arriba 2 en vertical. Acá marcamos 7 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha 4 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha 3 en horizontal Acá marcamos 1 Desde este cuadrado a la izquierda 4 en horizontal Acá marcamos 3 en horizontal Acá marcamos 7 en vertical Desde este cuadrado arriba 4 en vertical Desde este cuadrado arriba 3 en vertical Desde este cuadrado arriba 2 en vertical Acá 1 Desde este cuadrado abajo 4 en vertical Desde este cuadrado abajo 3 en vertical Desde este cuadrado abajo 2 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda 4 en horizontal Desde este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal Acá 1 Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia abajo Y marcamos 1 A la izquierda 1 Abajo a la izquierda 3 en diagonal Abajo a la izquierda 7 en vertical Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 7 en horizontal Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 7 en vertical 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 Arriba a la izquierda, 3 en diagonal. Arriba a la izquierda, 5 en horizontal. Acá marcamos 7 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha, 2 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha, 2 en horizontal. Acá marcamos 7 en vertical. Acá, 1. Acá marcamos estos 7 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha, 2 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha, 2 en horizontal. Acá, 1. Acá marcamos 7 en vertical. Desde este cuadrado a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado a la izquierda, 2 en horizontal. Acá, 1. Desde este cuadrado a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado a la izquierda, 2 en horizontal. Acá, 1. Y ahora vamos a pintar todos los cuadrados que marcamos. Si eres nuevo en el canal y aún no eres parte del Club Pixeler, ¿qué estás esperando? Para ser parte solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Y listo! En la esquinita superior te voy a dejar otros enlaces a otros dibujos que espero que te gusten mucho. Muchas gracias a Jirecito Siu por habernos pedido el dibujo de hoy. Tomamos ahora el color azul. Ya que vamos a marcar 5 en vertical. En la línea de la derecha vamos a marcar estos 4 en vertical. A la altura de este cuadrado, a la derecha, 3 en vertical. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la derecha marcamos 1. Vamos a marcar estos 5 en horizontal. En la línea de arriba vamos a marcar estos 7 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 5 en horizontal. En esta línea vamos a contar 3 de izquierda a derecha y arriba marcamos 1. Continuamos marcando estos 5 en horizontal. En la línea de abajo vamos a marcar estos 3 en horizontal. En la línea de abajo vamos a marcar estos 3 en horizontal. Acá 4 en horizontal. En la línea de abajo vamos a marcar estos 3 en horizontal. Acá marcamos 3 en horizontal. En la línea de abajo marcamos estos 4 en horizontal. Acá marcamos 5 en vertical. En la línea de abajo vamos a marcar estos 3 en horizontal. Seguimos marcando estos 3 en horizontal. Acá 4 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda marcamos 3 en vertical. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la izquierda marcamos 1. Y ahora pintamos todos los cuadrados que marcamos. Ya si quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y cuéntame acá abajito si piensas hacer este dibujo. Y ahora vamos con los saluditos para todos los pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior donde dibujamos el logo de Superman. Saluditos para... Muchas gracias pixelers por este video. Les deseo estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Les deseo un maravilloso día. Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.